10 perros que se metieron con el oponente equivocado El perro es conocido como el mejor amigo del hombre, por lo que es normal que se haya acostumbrado a cualquier ambiente. Pero esto también ha hecho que se vuelva un poco altanero, creyendo que podría con todo. Sin embargo, ese no es siempre el caso. Conoce hoy en Top 10 Mejores, 10 perros que se metieron con el oponente equivocado. Número 10 Gato demuestra quien manda El dicho dice que la curiosidad mató al gato, aunque en este caso fue el perro que salió perdiendo por no saber bien con quien se metía. El perro de este video aprendió por las malas, la mala actitud que pueden tener los gatos aun cuando estos están invadiendo territorio. De aquí nace la creencia de que los perros y los gatos son enemigos por naturaleza, cuando en realidad solo son animales territoriales. Este perrito se dio cuenta de que el gato de los vecinos se había metido en su jardín y se ocultaba en el parque de juguetes de los hijos de sus amos, por lo que no esperó un segundo para comenzar a ladrarle como advertencia, para que supiera quién es el dueño del lugar. Aunque todo lo hacía desde la seguridad de su casa, estando resguardado por la puerta trasera hasta que su amo decidió dejarlo salir para que fuese a enfrentarlo. Lleno de gran brío y determinación, Bingo, el perro se acercó a toda velocidad hacia su contrincante para espantarlo. Pero no esperó que este minino estaba preparado para contraatacar, lanzando varios zarpazos y correteando a Bingo de vuelta a la casa tan rápido como salió. Pero Bingo no se dio por vencido, sino que volvió a salir a enfrentarse con el maligno gato, solo para que se repitiese la historia de nuevo. Una vez determinado cuál de los dos era el líder de la situación, Bingo siguió con su rutina de ladridos y miradas atemorizantes, solo que desde una distancia más segura, mientras el gato volvió de vuelta al columpio sin prestarle mucha atención, hasta que el perrito regresó de vuelta a la casa dándose por vencido. Luego de haber subido el video, el dueño de Bingo explicó que se trataba de Oli, el gato de sus vecinos, que suele rondar por el vecindario tranquilamente. Probablemente Oli despertó del lado equivocado de la cama y por eso reaccionó así contra Bingo, pero sin importar eso deja claro que cuando se trata de gatos, nunca hay que subestimarlos. Número 9. Perro vs Cocodrilo Cuando no puedes ver a 2 centímetros de profundidad del agua, lo mejor es mantenerte bien alejado de ella. Aún más cuando hay una extraña silueta rondando por la superficie. Esta fue la lección que este perro aprendió al tener la curiosidad de examinar una sombra movediza mientras se paseaba por el muelle, cuando de repente un gran monstruo salió de la nada para arrastrarlo consigo a las profundidades, o al menos eso es la versión fantástica. Lo que rondaba las aguas era en realidad un cocodrilo, de unas dos veces más grande que el perro, que probablemente sintió curiosidad por el can, ya sea por verlo como algo con que jugar o como su próxima cena. Obviamente el perro no teniendo nada más que hacer, se acercó al agua de una manera muy cautelosa para averiguar lo que era, hasta que de repente el cocodrilo saltó fuera del agua y atrapó al hocico del perro. Esto hizo una escena llena de terror y desesperación, con el cocodrilo aguantándose por unos segundos del perro mientras él intentaba mantener el equilibrio para no caer en el agua. Pero luego de poco tiempo ocurrió lo inevitable. Apenas su dueño, que se encontraba en un barco cercano, escuchó el salpicar y vio el enfrentamiento, intentó alejar al reptil con un cepillo hasta que se calmaron un poco las aguas. Al parecer los intentos de alejarlo dieron frutos, y para suerte del perro el cocodrilo abandonó la escena, dándole la oportunidad al can de nadar hacia el borde del muelle, donde lo esperaban su dueño y otra persona para poder ayudarlo a subir. Y aunque el video termina antes de poder ver el desenlace, esperamos que haya podido salir del agua a salvo. Número 8. Perro caliente y no con un pan. El ciclo de la vida es algo sencillo, que rige la vida de todo organismo vivo. Naces, creces, te reproduces y mueres. Aunque para este perro que se confundió un poco en una de estas etapas, probando su suerte, con animales muchísimo más grandes que él, recibiendo su castigo bien merecido, por andar en donde no lo llamaron, y poniendo un punto final con una gran marca incluida. A sus avances desproporcionados, filmado en una granja parecía un día como cualquier otro, hasta que el perro del granjero decidió acercarse al área de los caballos como si nada, hasta que vio una yegua que llamó su atención. Se acercó a ella muy emocionado, olfateándola a fondo por algunos momentos, hasta que la yegua decidió que ya había sido suficiente, e hizo algo al respecto, propinándole una gran patada en la cara para que se alejara. El método de defensa resultó increíblemente efectivo, lanzando al can metiche volando por varios metros en el aire, con incluso una pirueta incluida para completarlo, haciéndolo perder cualquier tipo de interés que pudiese haber tenido antes, o al menos aprendiendo que era muy mala idea meterse con animales que sean unas 10 veces más grandes que él. El video se acaba apenas conecta la patada, probablemente por la preocupación del dueño para ver si su perro se encontraba bien, lo cual es muy entendible teniendo en cuenta la fuerza que los equinos tienen en sus patas traseras, con una fuerza que sobrepasa la de cualquier boxeador profesional, y con el ángulo correcto podría ser capaz de hasta romper huesos, por lo que esperamos que el perro haya resultado bien. Número 7. Burro reclama su comida. Una de las cosas más importantes para los animales, al igual que para los humanos, es la comida, ya sea por motivos de alimentación o por querer merendar algo. Los animales tienen un recelo especial cuando se trata de cualquier tipo de comida, llegando a actuar de manera muy agresiva cuando alguien más intenta quitárselas. En este caso, el conflicto fue por un pequeño ladrón que quiso tomar provecho, pero resultó como el gran perdedor. En este video, un perro cree que una buena forma de comer una merienda fácil era tomar provecho de la amabilidad de un burro en la propiedad, quitándole su plato de comida y acaparándolo para él mismo. Al principio, el burro intenta resolver las cosas de manera pacífica, acercándose al plato para intentar quitar al perro, pero sin ningún tipo de resultado positivo, hasta que la situación fue evolucionando a necesitar medidas extremas. El enojado burro dijo que ya había sido suficiente de ladridos y reproches por algo que era suyo, así que se dio la vuelta lentamente, posicionándose cuidadosamente y dando varios golpes de práctica antes de, finalmente, darle una gran patada en el costado del rostro. Puede parecer una técnica algo exagerada por parte del burro, pero resultó ser increíblemente efectiva, logrando que el perro se alejase corriendo. Por suerte para el perro, el burro solo hizo una patada de advertencia, ya que de haberlo hecho con todas sus fuerzas, habría resultado en una gran tragedia. Como dato curioso, los burros tienen una patada unas dos o tres veces más fuertes que los caballos, teniendo en cuenta poder puro y distancia de viaje, por lo que no hay que subestimarlos de ningún modo, y nunca hay que pasar detrás de ellos. A pesar de su aspecto majestuoso, los cisnes son muy conocidos por llegar a ser extremadamente agresivos cuando se trata de su territorio, llegando a ir directamente a personas que se atreven a entrar en su reino, usualmente conocido como parque. El Golden Retriever de este video solo quería ganar un rato, sin molestar a nadie y disfrutar de su día en el parque, pero una malhumorada ave decidió que no era de su agrado la presencia de Shishi, el perro, dentro de su dominio. No había avanzado solo un par de metros cuando ya se podía ver al gran cisne negro aproximarse desde el otro lado del estanque con muy malas intenciones. Apenas lo vio, Shishi intentó alejarse como pudo, pero no fue lo suficientemente rápido como para lograrlo, y el enorme cisne pudo efectuar su ataque violento. Primero comenzó propinándole una ráfaga de picotazos con un gran poder, haciendo al can sumergirse bajo el agua por varios segundos, pero por suerte, el can pudo alejarse lo suficiente como para salir de vuelta a la superficie, aunque el cisne todavía no había acabado, y regresó de vuelta al otro lado del estanque para seguir protegiendo su territorio acuático. Durante todo el evento se pueden escuchar personas muy preocupadas por el bienestar de Shishi, quienes lo ayudaron a salir del agua apenas pudo acercarse al borde. Y uno pensaría que eso fue suficiente para que aprendiera la lección, pero solo tomó una sacudida y unos 10 segundos para que decidiera volver a meterse al agua. Número 5 Perro y gato unen fuerzas contra la rata del mal. Es conocimiento popular que la unión hace la fuerza, y es justo por eso que este perro decidió tener una alianza con un gato para poder combatir contra un enemigo en común, una gigantesca rata que se había metido en su casa, y estaba desafiando a todos los que quisieran anteponerse. Pero aún con eso no fue suficiente para derrotar al roedor, dando como resultado un entretenido video donde no se sabe quién ganó. El enfrentamiento comenzó en un depósito, donde la rata alternaba entre esconderse y saltar encima del par, mientras ellos se dedicaban a esquivar sus contraataques. Aunque el gato se rindió muy temprano en la batalla, posándose desde una distancia segura, mientras observaba cómo ocurría todo. Dejándolo en manos del perro, una vez la rata decidió salir al aire libre, teniendo más libertad para correr. Uno pensaría que esta sería la oportunidad perfecta para la rata, para escapar de la escena dejándola en libertad, pero decidió continuar en el lugar, dándole una intensa pelea al perro guardián que intentaba deshacerse de ella. Fue una larga e intensa batalla, aunque viéndolo bien no se sabe cuál de los dos estaba ganando, ya que la rata en lugar de tener miedo saltaba hacia el perro luego de cada ataque, y el perro conseguía esquivar cada uno de los saltos para volver a repetir el ciclo, deteniéndose por algunos segundos para observarla y ladrar antes de continuar con el enfrentamiento. En total la pelea duró unos 3 minutos, o al menos así lo fue en el video, teniendo el mismo nivel de intensidad a lo largo de toda la duración. Y podemos entender la indecisión del perro al realizar sus ataques, ya que enfrentar a una rata de la mitad del tamaño de un gato haría a cualquiera dudar. Número 4 Perro de caza vs jabalíes Por muy amigables que los hayan podido hacer parecer algunas películas animadas, en realidad son animales salvajes capaces de hacer cualquier cosa para defender su territorio. Y su manada, gracias a sus tamaños imponentes y colmiños muy peligrosos, que es acompañado de una actitud de no importarles quién sea el contrincante. En este caso, el desafortunado objetivo que tuvo que responder por su dueño. El video fue tomado por un cazador mientras se escondía en el tope de un árbol, en el cual tuvo que montarse luego de que un grupo de jabalíes decidió defenderse, corriendo tras él y su perro, el cual no pudo montarse con él, y resultó como objetivo principal de la persecución. Al comienzo se puede ver al perro aparecer desde un camino de tierra, y es seguido por varios jabalíes. En total se pueden contar 8 en el video. Los enojados animales persiguieron al perro incansablemente, mientras daban vueltas alrededor del árbol, donde se encontraba el cazador, quien intentaba alejarlos con gritos fuertes, sin tener mucho éxito. Varias veces lograron alcanzar al perro, y lo atacaron mientras estaba en el suelo, pero él se consiguió levantar de nuevo cada vez que para continuar con la persecución. Aunque el desenlace es desconocido, ya que el video termina cuando la persecución cambia de dirección y el grupo de jabalíes persigue al perro hasta el bosque, pero solo podemos esperar que haya podido escapar a salvo, y que no haya resultado extremadamente mal solo por haber tenido que pagar las acciones y la cobardía de su dueño, quien no pudo siquiera intentar subir al pobre perrito consigo. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me contaras en los comentarios si alguna vez tu perro se metió con el oponente equivocado. Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3 Gallina protege a sus pollitos de perro loco Muchas personas le llegan a temer a las aves de granja por su actitud protectora, especialmente a los gallos que quieren mantener a salvo a todo el grupo o con sus escuelas afiladas. Pero cuando hay crías involucradas, las gallinas son capaces de ser muchísimo más agresivas cuando sienten que algún animal puede estar poniendo a sus pequeños en peligro. Este perro logró aprender esto de la peor manera posible. El perro paseaba por la granja cuando vio a su mamá gallina con sus pollitos, por lo que decidió que sería una buena idea acercarse a saludarlos. Quizás ver si alguno quería jugar, pero la madre asustada por este animal lo vio como un invasor, que quería llevarse a sus hijos, por lo que decidió lanzarse al ataque. Logró alejarlo casi de inmediato, pero eso no fue suficiente para ella, iniciando así una guerra por toda la granja. Su dueña logró captar todo lo ocurrido mientras el perro huía a toda velocidad de la enojada ave, que los llevó detrás del gallinero por unos momentos, uniéndose incluso a otro perro que pensó que ya había sido suficiente y quería actuar como mediador. Desaparecieron de la escena un momento, haciendo parecer que quizás se habría acabado la persecución, pero unos segundos después salieron corriendo de vuelta. Luego de al fin haber correteado al invasor y ser separados por el otro perro, la gallina volvió rápidamente con sus pollitos para asegurarse que estuviesen bien y resguardándose de nuevo en el gallinero. Con esto el perro debió haber aprendido la lección de no meterse con las gallinas, aun cuando sea con motivos juguetones y mucho menos cuando hay polluelos involucrados. Número 2. Perro vs. Canguro Uno de los animales más endémicos de Australia. El canguro es un animal que la mayoría de tiempo es tranquilo y decide saltar por las pasturas junto a los demás de su especie, aunque son conocidos por tornarse violentos contra humanos y demás animales si son provocados. Algunas veces o de la nada. En este video un canguro decidió arremeter de una manera inteligente contra un perro que lo estaba molestando. Según comentó el dueño de los perros, sus mascotas suelen molestar y perseguir canguros todo el tiempo durante sus paseos, pero que siempre lo hacen como si fuese un juego, nunca llegando a lastimar a otros animales. Solo que este canguro no quiso nada de eso y se puso completamente a la defensiva, haciendo algo totalmente extraño para intentar deshacerse del perro. Se metió en un charco profundo en medio del bosque con la esperanza principal de que no se metieran con él, pero uno de los perros demostró su determinación yendo a ladrarle de manera incansable, cuando de repente el canguro usó sus patas delanteras para sumergirlo bajo el agua y aturdirlo mientras le daba patadas. Una estrategia realmente increíble para un animal que no suele estar en situaciones así. Por suerte el perro consiguió zafarse lo suficientemente rápido como para que no fuese algo fatal, ya que aparte del peligro de terminar ahogado, los canguros poseen la mayor fuerza de patada de animales en el mundo, gracias a sus enormes músculos y diseño anatómico. Aunque uno creería que una vez habría sido suficiente como para que se alejara, pero el destarudo perro siguió molestando al canguro por algunos minutos más, casi acabando en el mismo escenario, antes de al fin decidir que lo mejor era retroceder de vuelta con su dueño. Número 1 Alpaca persigue a perro Como sacado de una película, este enfrentamiento contiene una gigantesca bravucona, una pobre víctima que no hacía nada malo y una valiente heroína que se interpone intrépidamente para resolver el conflicto. O quizás no tan pintoresco como eso, pero sigue siendo un escenario único y asombroso que sirvió para crear este video único en su clase. La perrita llamada Maggie decidió jugar un rato con una de las cerditas de la granja donde vive, pero desde lo lejos se acercó corriendo una alpaca muy celosa que no quería que ella se acercara a su cerdita favorita, por lo que decidió corretearla mejor para asustarla. Pero en un desenlace inesperado, la cerdita se interpuso entre las dos, poniéndole fin al conflicto entre el par. En el video se puede ver a lo lejos la alpaca observar constantemente a Maggie, asegurando que guardase su distancia de su mejor amiga. Algunos minutos pasaron y parecían que se había terminado el problema, pero de la nada cuando la alpaca se descuidó por un momento, Maggie decidió acercarse a la cerdita, lo que la hizo correr de nuevo a perseguirla, obligándola a que buscase refugio sobre un montículo de heno. Tuvo que intervenir el dueño de la granja para llevar a la alpaca a otra área, y cerrando la cerca para lograr bajar a Maggie y así, ponerla de nuevo a salvo de ese ataque causado por celos. Hasta aquí nuestro top, ¿qué te ha parecido? Déjalo saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí en Top 10 Mejores, ¡hasta la próxima!